Bienvenidos un día más a mi canal continuando nos habíamos quedado y muchísimas gracias por estar ahí día tras día de verdad y nada vamos a ver llevamos todo lo necesario no así tenemos pólvora que no hay pólvora podríamos dejar la cinta está guardada aquí sí y si vamos a llevar esto perfecto venga vamos 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 que vamos a coger el tranvía hombre tiene que dolerte si te queremos ayudar el zombi sigue ahí no el zombi no está ahí el zombi no está ahí está en la planta pero el zombi no está el zombi no está qué raro no no sé es raro es un poquito feo no es el tranvía volvamos así que prepárate vale espero no morir tranvía con destino a nest no salga hasta el destino final sabes una cosa estoy deseando que el fbi asalte el cuartel de ambrela y los detenga a todos y yo pero no lo olvides este no es tu trabajo esto es un caso federal cuando tengamos el virus continuaré sola eh león confías en mí confías tú en mí la verdad de no hacerlo estarías muerto ya pensé que me ayudarías y así fue si consigues el virus me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en racoon city ella lo acabas de decir es un caso federal no tengo autoridad mírame ahora soy una carga eres mi última esperanza para cerrar este caso no voy a dejarte aquí y si necesitas ayuda qué bonito estaré bien no te preocupes debo llegar al final y quiero volver a verte tengo muchos planes créeme o lo está utilizando o no sé a ver no quiero ser mal pensado pero la mano en la pierna el beso por favor no queda tiempo lo necesitarás vale Leon cuento contigo lo sé el novato se las trae quiere decir que de novato nada estamos aquí dando el callo estamos aquí vamos si necesito una ducha la verdad es que sí porque vamos estamos como para tirar cohetes básicamente vale para arriba no puedo ir obviamente nos sigamos para aquí estamos chungos encima aquí me queda una munición un disparo puede ser útil no sé no sé es que no sé lo que me voy a enfrentar ahora mismo vale yo me espero menuda seguridad tienen aquí no con las puertas corre 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 que se puede cerrar bienvenidos al est disfruten de su visita hostia que me mola esto ya no me mola tanto lo dicho no me mola tanto vale ahora iba a decir algo si 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 claro que si tenéis un menú aquí de la hostia sobre todo ese no 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 me quiero ir a que se levanta esa esto que es combustible anda que bien hola hola que tal adiós no sé seguir por aquí no lo sé no lo sé pero vamos que yo me he metido y ya está en fin a ver a dónde vamos estamos en la cocina un cuchillo tenemos uno pero vamos a coger otro más ¿por qué no? esto no se puede equipar tío no ojo ojo ese puede tener a lo mejor vamos a probar una cosa vale nivel 2 aquí tú no tenéis la tarjeta pues vaya munición el cuchillo sobra tío un cuchillo me sobra sí es que la escopeta necesito obviamente nivel 2 ojo que bien esto puede servirme sí te va a servir sí y esto tío y esto se pone con esto toma ya qué guay y esto para qué es hay que poner algo aquí ¿no? supongo sí ¿y el qué? supongo que necesitaremos algo ¿no? que habrá que encontrar vale bueno vamos a cambiar a la pistola eh que la tengo aquí ah combinar 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 ahí estamos ahora sí ahora sí que arte tengo ¿eh? ¿qué dices doctora? no tío ¿por qué? ¿por qué te has escapado? no no voy a gastar munición es que no quiero lo malo es que puede salir por esta puerta vale ¿dónde está el virus? gracias 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 cinco inventarios ¿qué podemos guardar aquí tío? es que a lo mejor esto no lo necesitamos o a lo mejor sí no lo sé así que lo guardamos vamos a guardar también partida ¿vale? toma ya vale ganemos de arma que no quiero ir con ese pedazo de arma por ahí anda entrada salida entrada salida entrada salida ah vale ha entrado pero no ha salido vale de seguridad interesante no hay nada por aquí ¿no? es que luego me dejo cosas ¿eh? ¿y esto? mmm mapa de laboratorio vale vale perfecto ya está ¿no? sí pues vamos vale esto no pinta bien esto no pinta bien hostia quiero oírla ¿no se ha podido oír? jope virus G en el área oeste vale pues me encanta tío y como está hecho todo ¿qué? qué chulo tío área este ¿no? ¿lo ha dicho? o este ya me he rayado bueno igualmente vamos a ir para allá y supongo que aquí a ver voy a mirar una cosa ¿vale? que aquí no se puede entrar porque es un nivel nivel 4 ¿en serio? lol tenemos el nivel 3 ¿no? o nivel 2 nivel 2 o sea jeje que está el 3 y el 4 vale el 3 no sé que será pero el 4 es chungo ¿no? por lo que parece igual de chungo que nosotros pues vale jeje pues vale como la tía se lo han currado me encanta vamos a ver ¿a qué va a pasar algo raro? o sea es que es obvio no sé blanco y en botella que no quería examinar que quería usar blanco y en botella pues podemos guardar partida también es que cuando guardes partida ya dices aquí va a ocurrir algo obviamente ¿no? no sé digo yo vamos a combinar esto con esto vale pues ya se queda así guardo partida esta puerta se abre que cosa y esta también se abre no vale pues entonces aquí por aquí venga ah ahora lo he visto ¿autorizo la pulsera? ponía ¿y cómo la autorizo? ¿con el tío este? vale ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo? el acceso al ordenador requiere autorización de un superior gracias vale pues creo que va a ser hora de usar esto podría ser hostia puta esto me pone los pelos de puta pero ¿qué utilizamos? ¿pistola o fuego? si fallo es que no sé qué utilizar con ese bicho tío no sé combinar obvio no sé no sé hay algo por aquí vale esto se necesita algo ahí ¿en serio? a lo mejor hay que meter algo ahí ¿no? podría ser hostia me lo guardo no sé para qué vale un cartucho un código que código vale pues vale el tío está el tío está ahí ¿qué? siempre claro que sí ¿ya está? ahí va a lo mejor necesitamos ese código a lo mejor es ese código que necesitamos podría ser pues como no lo sé le he hecho una foto con el móvil por si acaso ¿no? ¿o qué? no 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 venga ¿en serio? vale tres tres no 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 madre mía corre de aquí corre de aquí los tengo que quemar o algo tío ¿no? es que no quiero gastar esto vale hay que quemarlos entonces este tiene un cuchillo es que no quiero gastar tío un cuchillo gracias a lo mejor necesitamos poner ese código para hacer algo no puede ser ¿o qué? con ese código podemos poner algo y cortaría eso ¿no? vale laboratorio aquí podemos hacer algo también ¿no? ahí va está borrado el código de ahí ¿qué me estás contando? o sea que necesitamos claro abrirlo desde el otro a ver a ver a ver eso que hay ahí enfrente no me gusta ¿no? Vale, yo he estado hablando solo Vale, he puesto un código Y estaba diciendo, no sé cuánto rato llevo hablando solo Lo siento, vale, lo siento Se me ha ido sin querer Entonces, tenemos un problema Me he conseguido abrir algo Vale Y vamos a ver Si la escalera está, ¿no? He conseguido abrir esto Y esto no sé a dónde me lleva El problema Bueno, vamos a verlo, ya está No hay problema ninguno Se mira y ya está Ahora me falta Vale, no me cabe Que bien Combinamos Sí, vale Espera, espera Combinamos Combinamos No sé cuánto rato llevo hablando solo Así que lo siento, de verdad que lo siento Es que a veces muteo el micro Si voy a toser, voy a beber agua O cualquier cosa Entonces Tengo la manía de mutear el micro Y a veces, como ahora Se me pasa desmutearlo Así que ¿Habrá algo por aquí? No De energía Vale No, tío Mucho zombie aquí He gastado escopita antes también Un mollón Bueno, un mollón tampoco Pero Me ha fastidiado Obviamente ¿No? ¿Un trofeo? Oh oh Hombre, el trofeo lo quiero No sé qué más puede haber por ahí Pero los zombies se van a levantar Y aquí no podemos poner nada Vale, aquí habría que poner algo Y no sé el qué Estos zombies a lo mejor ahora no se levantan Pero seguramente Cuando ponga Lo de ahí Y se encienda Y haya corriente Seguramente se levanten Bueno Me he adelantado Se levantan ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tiro el plato? No sé Lo creo que me habéis dado ahí De tiro el plato Pero Os quiero matar No os voy a dejar con vida ¿En serio? ¿Otra vez? Vale A curarnos Sí No, intentan tirar Vale Lo he hecho mal Lo sé Lo siento No, no En serio Lo he hecho mal Porque me ha salido mal O sea Me ha salido muy mal ¿Hay algo para mí? ¿No? Hay un zombie No lo quiero ni regalado Joder Qué susto me ha dado Tío De verdad A mí los sobresaltos Sí que me joden Lo único Los sobresaltos Vale Podemos combinar Hostia ¿Combinar con qué? Espérate Que no se acerque más ¿En serio? ¿Cómo? Qué bien ¿Como con el zombie? Que me muerda Claro Y a la siguiente Le pongo una granada En la boca Si puedo Claro que sí No, no, no No, no No, no No, no Estoy chungo ya Tío Coge esto No se puede combinar Nota de alguien Estoy muerto ¿Eh? Vale Este está más muerto que yo Corre, corre, corre Que no venga Que no venga Que se quede con la otra No, tío Bueno, a ver Si me ataca ella Ahí está ¿Qué dices? Cabe en Anselmo también Bueno, no Ese no es Anselmo Podría ser pato ¿Me quedan granadas? Sí Venga, ven Toma, anda Adiós Estoy hecho mierda, ¿eh? Estoy hecho mierda Hemos cogido eso La nota la he leído Vale Pues Voy a ver si puedo guardar partida En algún lado, ¿no? Porque si no Me lo tengo Difícil Vale, ya sé dónde estamos Menos mal Bueno Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Estamos súper tocados Madre mía No sé qué va a ser De este pobre hombre En fin Lo vamos a dejar aquí Espero que os esté gustando El gameplay de hoy Si es así, ya sabéis Dejad un like Compartir Si no te os gustó Suscribiros Para estar dando mi contenido Y así apoyarme En el siguiente gameplay Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!